En el Senado de la República se encuentra abierta la discusión sobre la elaboración de un Código Penal Único tras la presentación de propuestas en 2017. Respecto al tema, la senadora Angélica de la Peña, integrante de la Comisión de Justicia, reconoció prudente analizar el asunto desde diferentes perspectivas, puesto que implica tomar como base la progresividad que han alcanzado algunos de los códigos locales. Hay distintas opiniones que tendríamos que conciliar respecto a la conveniencia o no y el marco de lo que tendría que plantearse en este Código Nacional, que me parece que no podría ser un solo código único de directrices para todo el país, puesto que el proceso de cada congreso local en la materia sustantiva penal tiene distintos avances, distintos procesos. Indicó que en este último periodo de sesiones es complicado que el Congreso apruebe un Código Penal Único entre las razones la oposición de algunos parlamentos locales. Yo soy de la opinión que deberíamos dar de una vez como país un avance en ese sentido, pero sé que en muchos congresos locales no estarían de acuerdo, de tal manera que no creo que haya condiciones para tener un solo código sustantivo en materia penal. Respecto a la integración del robo de hidrocarburos a la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la senadora dijo que dicha figura no debería ser contemplada en las normas penales. Yo le diría que además hay una discusión alrededor de la prisión preventiva oficiosa, en mi opinión, es un lastre que se sigue arrastrando todavía en la Constitución, igual que el arraigo, que no van acordes al debido proceso legal que ya está establecido en la Constitución. Son lastres para garantizar plenamente este sistema acusatorio. Entre las primeras propuestas, en agosto del año pasado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos García, planteó la elaboración de un código penal único con el objetivo de homogeneizar el marco legal en contra de la delincuencia. Canal Judicial, Laura Murillo.